Este es el libro que se presentaba en la Biblioteca Municipal dentro del Otoño Literario. Carmen Pombo es la autora de Las dos muertes de Catalina, novela ambientada en el siglo XIX que se desarrolla principalmente en Sevilla, pero que también hace un guiño a la sierra. Hola, soy Carmen Pombo, soy profesora de Economía en un instituto de Sevilla y aparte soy escritora. Vengo a presentar a Aracena mi primera novela, Las dos muertes de Catalina, y el hecho de que esté aquí es porque una parte de la novela se desarrolla en la Sierra de Huelva. También en honor a mis padres, que eran choqueros ambos, y de alguna manera me transmitieron el amor por su tierra, igual que mi abuela también, y tenía muchísima, era una ilusión para mí venir a esta tierra a presentarla, a presentar a mi Catalina. Es una novela histórica que se desarrolla a mediados del siglo XIX se desarrolla sobre todo en Sevilla, también en la Sierra de Huelva, y en Lisboa, y en una parte también en Madrid. Y es la historia de una mujer, de una mujer muy luchadora, que tiene que enfrentarse a un patriarcado, que le impone una serie de condiciones para que pueda seguir con su vida, y ella, pues claro, no quiere y lucha por todos los medios, hasta que la vida le pone en una diatriba, que es lo que no debería de pasar ni de sufrir ninguna madre. Y hasta aquí puedo leer, como decía nuestra querida Mayra Gómezquen. Una historia difícil, dura, que hace reflexionar al lector sobre el sufrimiento de las mujeres, la lucha constante de una mujer por ser ella misma en una sociedad patriarcal. Primera novela de Carmen Pombo, su Catalina, como ella le llama, a la que le hacía ilusión presentar en la sierra. La verdad es que no lo sabía, y cuando me invitaron, pues dije, pues claro que voy, digo, si es que era la ilusión de mi vida, presentaré en la sierra, o sea que... Y ahora cena, bueno, pues para mí es un sitio muy querido, en el que vengo a menudo, de hecho, bueno, lo primero que hago es pararme y tomarme mi café y mi pastel, o sea, es que... Aunque me lo hayan puesto ahora ya en Sevilla, pero no es lo mismo, no es lo mismo que tomárselo aquí. Y la verdad es que la gente de la sierra es muy cariñosa, muy afable, siempre cercana, y yo tenía muchas ganas de venir y presentar a mi Catalina aquí. Una novela que se puede adquirir en cualquier librería. Si lo buscan en internet, les saldrá directamente la página o bien de la editorial, o en cualquier librería lo pueden adquirir online, o incluso solicitándolo en una librería física, como la de siempre, que también yo soy muy defensora de las librerías físicas, porque deben de permanecer.